Estoy muy contento por mi parte, por mi familia, por mi representante que hicieron un negocio muy grande y muy bueno para mí como para el Besiktas. Nada, solamente agradecer por este esfuerzo. Tenía mucha oferta de otros clubes más grandes, pero decidimos por el Besiktas, que es un club que va a jugar Champions, que ha salido bicampeón y esa era la idea de nosotros, venir a competir acá y hacer cosas grandes con este club, así que muy agradecido por todo esto. La camiseta número 2, como le comenté al presidente, que fue por la hinchada de Boca, que es una gran afición y tiene la posibilidad de ir para allá, pero obviamente que hicimos el Besiktas porque es un equipo grande también y sé la hinchada que tiene, entonces por la misma idea fue que fue la número 2 y también yo creo que la hinchada del Besiktas es una muy grande y espero poder tener contenta la afición. Gracias. 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 Gracias.